Hola, soy Anita. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo una receta de cómo preparar una deliciosa pizza sin la necesidad de utilizar masa, ya que esta vez nuestra masa estará hecha solamente de coliflor y de harina de almendras. Si quieren saber cómo preparar esta deliciosa pizza, los dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar un ramo de coliflor, una taza de harina de almendras, una taza de hojuelas de avena, queso mozzarella, salsa de tomate, espinacas, dos huevos, pollo previamente cocido, jamón, tomates, chile morrón, cebolla, pimienta, sal y orégano. Lo primero que vamos a hacer es llevar nuestra coliflor a nuestra licuadora y pulverizarla un poco, hacer que esta coliflor nos quede como unos granitos, en forma de granitos. Una vez hecho esto, vamos a agregar la avena y la harina de almendras. Vamos a condimentar con nuestra sal, pimienta y orégano. Y volvemos a mezclar un poco. Tal vez necesitemos un poco de ayuda y es aquí cuando vamos a agregar nuestros huevos. Batimos muy bien hasta que nuestra mezcla quede completamente disuelta. Aquí pueden ver que tiene que quedar una consistencia un poco ya pegajosita, que se puede hacer como una tortita. Es ahí cuando vamos a necesitar nuestro molde para pizza. Igual si no tienen, puede ser cualquier molde que podamos meter en nuestro horno. Le pondremos papel encerado para poder echar ahí nuestra mezcla. Para hacerlo un poco más fácil, con nuestras manos limpias vamos a comenzar a aplanar nuestra masa y darle su forma redonda. Tiene que quedarnos aproximadamente un gruesor de un centímetro, no más, porque entonces no nos quedaría crujiente. Haremos un bordecito solamente para dividir nuestra pizza y queda lista. La llevaremos al horno aproximadamente unos 20 minutos a 350 grados Fahrenheit o hasta que ésta tenga un color un poco dorado. Habiendo pasado ya los 20 minutos, sacamos nuestra masa y está completamente lista. Es aquí cuando agregaremos los demás ingredientes. Comenzaremos con nuestra salsa de tomate. Nosotros elegimos esta que trae unos trocitos de champiñones y está muy muy rica. Agregamos después nuestro queso. Y continuamos con los demás ingredientes. Aquí no importa el orden, el chiste es que se vea y sepa riquísima. Los vegetales son muy importantes en esta pizza, ya que la verdad aportan un sabor muy rico, muy rico en combinación con lo que es el pollo y el jamón. Queda riquísimo. Las espinacas tienen una gran fuerte de energía y de fibra. Había olvidado mencionarles también en los ingredientes, yo decidí agregarle un poco de tocino, pero no se preocupen, este tocino es de pavo. Y por último, un poco más de queso. Llevamos a nuestro horno de nuevo. Aproximadamente unos 20 minutos después, nuestra pizza estará completamente lista. La mezcla de los aromas son deliciosos, con ganas de comértela ya. Y así es como queda nuestra pizza de coliflor. ¿A poco no se ve muy muy rica? Con la ayuda de un cortador de pizza, cortaremos nuestras rebanadas. Igual no tienen que quedar perfectas, pueden hacerlas a su gusto. Yo aquí decidí hacerlo lo tradicional, que son las rebanadas triangulares. Ahora sí, podemos servir nuestra deliciosa pizza. La pizza, la verdad está muy muy rica, a nosotros nos encanta. La pueden acompañar, ya sea con un espagueti integral o acompañarla con una ensalada. Nosotros optamos por algo un poco más saludable y recurrimos a la ensalada. Así es como quedó nuestro platillo. Listo para disfrutarse. Bueno, ¿y qué les pareció? En verdad se ve riquísima. Y sobre todo, lo está. Esta pizza es muy fácil de preparar, como ustedes acaban de ver. Pueden variar los ingredientes como ustedes gusten. Pueden agregarle más carne o quitarle carne. Pueden hacerla completamente vegetariana, con puros vegetales, como ustedes gusten. Eso queda a su creatividad y a su gusto. Espero que les haya gustado. Si este video les gustó, no olviden darle like y suscribirse aquí en la parte de abajo. Y abajo también pueden dejarme sus comentarios. Ustedes díganme qué otro platillo les interesa. Si gustan pasar en mi cuenta de Instagram, ahí tengo fotos de algunas otras recetas o mini tutoriales que he hecho. Déjenme saber qué les pareció este video en sus comentarios. Y mi tip para ustedes esta semana es tomar mucha agua. Recuerden que a veces nuestro cuerpo puede confundir el hambre con solamente deshidratación. Así que recuerden, es muy importante tomar al menos un litro de agua al día o más. En la cajita de información les voy a estar dejando mis redes sociales. Tengo Instagram y Facebook. Espero verlos por allá también. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos luego. Bye.